¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Assassin's Creed 4 Black Flag. Vamos a continuar con la historia. ¿Qué hicimos en el anterior capítulo? Pues estuvimos viendo que nuestros compañeros, Hornigol, estaban pidiendo el perdón del rey, lo cual se considera un poquito traición entre piratas, pero bueno. Entonces lo que hicimos fue fastidiar un poquito a los piratas para decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me caís mal? Estuvimos fastidiando un poquito a los británicos porque pretendían destruir... ¡Uy! Un gatito. Un gatito al que acabo de atravesar. Pretendían destruir los huertos que estuvieran en nuestra playa. Entonces, como no me apetecía, pues dije, oye, ¿y si destruimos sus mercancías? Y conseguimos bastantes materiales para ello. Decían que necesitábamos hacer un brulote, que la verdad es que no sé lo que es exactamente. Antes de ir a por la misión estoy yendo por la talalla esta, no sé. Supongo que será esa iglesia. Que pone que en algún piso intermedio debe haber un... Un cofre. A ver. Venga. Arranca. Nos ponemos así de frente. Mantenemos el botón de correr y subimos. ¡Bien! Te estaba acostando, amigo. Mira dónde está el cofre. Recogemos el cofre y subimos a la talalla. El brulote en su momento dije que... No estaba seguro, pero posiblemente podría serlo. Una mezcla, porque han dicho que iban a utilizar alquitrán y pólvora. Entiendo que a lo mejor es como si echara aceite en el agua. Al fin y al cabo el alquitrán está ahí bastante espeso. Y luego le prendirás fuego, a lo mejor. Le prendes fuego y todo lo que haya cerca de esa zona explotará. Supongo. No lo sé. A los conceptos básicos me remito. Así que vamos a continuar a la historia. Nos vamos corriendo para allá. Tenía ganas de jugar porque llevo mucho tiempo sin poder jugar. Esto lo está grabando a 19 de diciembre. Entiendo que lo subí del mismo día. Pero además es que he tenido problemas para grabar porque este fin de semana... Este fin de semana ha sido mi cumpleaños y he estado de cumpleaños tres días. Entré de celebrarlo con amigos, con familia, con otros amigos, con tal. Así que no he podido grabar. Luego esta semana la he tenido también bastante niada. Oye, ¿dónde está mi barco? Vale. Digo, a lo mejor está escondido por allí. Ah, no, hay que hablar con Rakam. Que estaba aquí. Hola, ¿qué tal? El brolote. El comodoro ha muerto. ¿Listos? Casi. Tuvimos un problema con el galeón porque un par de... Maldita sea. ¿Y vas a encender eso aquí, patrón? Ah, pues ni idea. Aquí hay suficiente pólvora para volar toda nueva providencia por los aires. Déjame, amigo. Ya me has zurrado. Como decía, unos casacas rojas requisaron nuestro galeón. Tenemos que aniquilarlos para usar sus cañones y romper el bloqueo. El hombre, ese barquito grande que hay ahí delante me interesaría llevármelo. Entiendo que nos están llevando al barco para que veáis esta pantalla de carga, ¿no? A toda velocidad. No puedo girar más rápido. Esto se iba a hacer con ratones, entonces sí, a lo mejor un poquito más rápido, pero... Es más complicado dar una vuelta. No puedo poner música ahora. Debería matar a esos objetivos. Los de las actividades secundarias por el hecho de quitar esa notificación ya. Me ha desaparecido el barco este. Ahora, uno fuera. Uh, materiales. Es que no le puedo dar con ninguna otra cosa. Eh. Gira, 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 que vienen tres. ¿En serio? Quería que haya salido con eso. Venga, uno fuera. Un momentín. Freno un poco. Camionazo y giramos. Buenas, se acaba de generar este debajo del agua. ¿Qué son los bajos de David Jones? Aquí de repente. ¿Puedo darle desde aquí? Sí. A lo mejor voy a gola doble con esto. ¿O no? Eh. Frena, gira. Y a toda velocidad. No pueden ir más rápido ahora mismo. Es que se están generando desde debajo del agua. Uh, casi. Uno más. Vale, el rolote se ha ido hacia la derecha y no lo estaba viendo. ¡Oh, no! Vale, vamos a tirar ahí unos barriles. Por si acaso. Eso es un peligro, eh. Es ahí donde tenemos que... Vale. Frena, 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 frena. Frena. Vale, burro, el bloqueo. Se ha metido en esa dirección. ¿Ha explotado el barco? ¿Tenemos un lag bastante grande? Tú, pero ¿es de dónde disparáis? ¿Qué? ¿No hay bolas ahí? Hay que correr, hay que correr. ¿Qué? Largo de aquí, hombre. ¿Qué nos disparan? ¿Qué nos disparan? No, es verdad. O sea, no vamos a resistir otro. Yo que me estaba centrando en destruir los barcos. Pero claro, no es eso. Lo que hay que hacer es huir. Borrachos siempre, como debe ser. Es la libertad. Para los privatos creo que eso está bien. ¿Uso barriles para hundir un barco? No lo he usado. Es que los barriles no estoy acostumbrados a usarlo. No estoy acostumbrado a usarlos, porque no... Venga, a ver si nos llevan a algún lado donde podamos reparar el barco. Antes de nada. O eso, tendremos que cargarnos dos barquitos pequeños para reparar el barco. Dos barcos pequeños abordables tienen que ser. Toma. Buenas noches, ha pasado. Buenas noches, ha pasado. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. He vivido más que la mayoría de los hombres, como yo. Ojo que voy a estornudar. No puedo silenciarlo porque si no se le va a la olla en el ordenador. Ay. Ay, que bien sale. Bueno, aquí hay un cofre. Vamos a intentar mirar camino del barco. A ver si encontramos... Oye, ¿por dónde se abre esto? A ver si encontramos recursos como para arreglar el barco. ¿Y este? ¿Tienes un momento? No. Eh, quiero un... Quiero un lugar donde reparar el barco. Lo que pasa es que aquí no lo hay. Pues nada, ¿para qué subirá el barco? Eh. Venga. ¿Qué tú puedes? Es que tenemos el barco mal, pero a más no poder. Deberíamos ir a cualquier isle. Es decir, botón de curar. O eso, buscar barquitos. Si no, esto va a ser... Vamos. Como hay otra misión de barcos, no la superamos. A ver. ¿Dónde están los contratos asesinos? Aquí tenemos uno. Eh. Ahí. Desplazamiento rápido. Dale. Me los quiero quitar para que dejen de salir esa notificación. Más que nada. Vale. Vale. Hay un barco totalmente tirado aquí. No, ¿en serio? Pues tengo que registrar ese barco. Che, que me lo voy a cargar. Este donde esté. Da igual. Ahí hay dos más. Si es que todos estos son guardias. Y ya está. Claro, ven aquí. El asesino. El que tengo que matar. No sé por qué se ha ido la música. Esto normalmente suele quedar bastante más impactante con las músicas de acción. El jade tallado pone. Hay una pieza de jade aquí que solo tiene pinta de valer un montón. Pues nada. Pues nada. Ahí tenemos a nuestro objetivo. ¡Hala! Uno fuera. Fragmentos de ánibus. Secretos. Los secretos los tenemos aquí. Quiero mirar el barco. Me da igual el resto. Sí. No. Para nada. ¡Hala! ¿Puedo subir por aquí? No. Tiene que haber alguna manera de poder subir este barco. Segurísimo. Lo bueno es que si haces el combo de golpes, ejecutas al enemigo directamente. Mira, por aquí se podrá escalar. Es que estoy segurísimo que en este barco tiene que haber algo. Aparte de fragmentos del ánibus, ¿no? No hay absolutamente nada en esta zona. Es un poco putre, pero bueno. Aquí tenemos un contrato de asesino. El problema es que aún no hemos llegado ahí. Podemos hacernos uno de estos, que llevamos mucho tiempo sin hacerlos. El único problema... Necesitamos recursos. ¿Algún barco abordable o algo? Lo que sea. No sé, con esto nos pegan un golpeo. Estamos muertos. Vale, 24. 13 morteros. Una boleta con madera y azúcar. Vamos a ir a por eso solo por el hecho de reparar el barco. Luego ya nos damos la vuelta y buscamos el objetivo que tenemos que hacer. Lo que me gusta es que el barco se va destruyendo físicamente. ¡Venga! Y uno más. Y ya debería, ¿no? Perfecto. ¡No! ¡Frena! 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 No, no, no quiero soltar el timón, quiero abordarlo. A ver, quiero poder abordar este barco. ¡Ahora! Además que es muy sencillito este, así que... Dos... Es que no veo a la gente. Tres... ¡Es que no llego! Nada, vamos a quitar esto y nos vamos a tirar. O sea, es que con que se muero nomás. O sea, es que no hace falta más. Ahora, opción es reparar el barco. Segurísimo, sin dudarlo. Que no tenían nada de recursos, básicamente, pero... Lo siento. No haberos generado aquí. Y con esto le generamos una barrita más. Uy, ¿este ruido? Sí, pero ese botín no es bueno. Son muy chiquititos. A ver, este es un tripulante. Vale. Tres barcos por aquí. Aprovechemos la tempestad. Uno pequeñito, al menos. Sí, ahí. Vamos ya por el grande y ya está. Sí, lo veo. Claro. De un golpe, nada más. Maravilloso. Debería seguir mejorando las armas. Porque sí hacen daño, pero las estructuras de este tipo torres... Van súper mal. Y ya no hay más en esta zona. Tengo que dejarlo. Y ya está, tía. Este capítulo a lo mejor va a ser un poquito de ese estilo. Ya hemos hecho un poquito de historia. Vamos a intentar desbloquear el mapa. Repararlo. Vale, yo la quiero mirar en el mapa. A pesar de que haya dos cañoneras que me ataquen. Y yo quería ir aquí. Vamos. Lo que le cuesta dar la vuelta al barco, eh. Lo que sí he visto que son los golpes débiles, lo debo de haber mejorado una barbaridad. Vamos, me ha sorprendido un montón el hecho de pegarle un disparo a un objetivo y cargarme más de la mitad. O es un barco débil o no lo entiendo. Venga, es poquita distancia, de todas formas, ponme 2.300 metros, pero te lo recorres en, yo que sé, un minuto, a lo mejor. No puedes ir más rápido, eso es lo máximo. Mira los números, o sea... Cada 5 segundos bajas 100 metros. Uy. Vale, tienen pared, así que eso va a ser mucho más fácil. Hay un objetivo que no tiene paredes, que es totalmente la fortaleza. Y ese es un problema muy grande. Y espero que no sea la fortaleza en la que se genera diluvio siempre. A ver, ¿dónde estamos? Vale, si rodeamos esto por la izquierda va a ser mejor. Nos han visto ya y no hay posibilidad de vernos, pero bueno. Hay gente hablando, y suerte que reparamos las juntas del barco. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vale. Vamos. Más rápido. Nos hemos cargado ya el objetivo, en serio. Vale. Pues nada, rescatémoslo. Sigue teniendo un poquito de laje el juego y no entiendo el porqué. No, no lo sé. Es que eso no es culpa mía. El ordenador, yo lo digo, el ordenador está muy bien. Y dándole la vuelta, yo voy a invadir esto. ¡Ahora vuelvo! Que ya tenemos aquí piratas que no han bajado, invadiendo esto. Hay que ayudarles. Vale, ¿podemos subir por aquí? No, ¿por dónde podemos subir sin quemarnos? Venga. Si lo bueno es que como nos dejan en paz, pues no se dan cuenta. Pero puedes ir matando tranquilamente. Venga, vamos a subir por la pared. Con cuidado de no quemarnos. No, no llego ahí. Voy a tener que buscar otra ruta para llegar. Vale. Otra ruta normalmente escalable, claro. Por aquí. Vale. El objetivo de asesinar está allí. Mil de oro. Gratis. Totalmente gratis. ¿Tú, pero dónde vas, oficial? No me huyas. Ven aquí, cobarde. ¿Tú, pero dónde vas, oficial? Vale, sigue vivo aún. Seguía vivo. Vale. Aprovecha para recargar que normalmente estos jefes suelen tener munición. A lo mejor ha venido aquí corriendo por el hecho de que está aquí el oficial. Y lo tienen como genérico. Como que se tiene que quedar algún oficial cerca del que se dedica a planear, a gestionar todo esto. Entiendo que se intenta hacer de bandera blanca, pero es que tiene venida esa bandera. Vamos. Veis, al menos ya tenemos bastante más desbloqueado y nos dicen, oye, pues aquí tienes cofres, aquí, aquí, aquí. Y en 28 sitios más. Este es el que os digo. Este es totalmente la isla. Tiene que rodearlo un montón. Superbarco, probabilidad de ganar dinero, alto. Podemos intentarlo. No quiero hacer escoltas privadas. Vamos a vender cargamento. Tenemos azúcar, un poquito. Y el ron me parece que también se podía vender. Sí se puede vender. Vale, ahora vamos a intentar mejorar el jackdaw. A ver si podemos. Solo podemos mejorar los barriles y las balas. Eso es un problema. Esto me gustaría mejorarlo, pero es que nos falta un montón de metal. Pero un montón. Esto ya lo estemos mejorando totalmente. Vamos a mejorar estas, de momento. Sé que sale el ratón ahí, pero no puedo hacer nada. Munición, carga todo. Venga. Que el destino le sonría, capitán. ¿He marcado el barco ese? No. Las balas encadenadas no es algo extremadamente importante, pero ahí está. Se acaban de cargar un barco ahí entre cuatro. ¿Ese bullying? Espero que este barco no sea un barco muy peligroso. Que sea solo un barco, me refiero. Es que hay una zona que son dos barcos enormes y eso resulta un problema. Debería reducir el nivel de ese busca porque estamos a punto de conseguir una marca de estas completa. Y eso podría ser un problema, de que nos empiecen a perseguir, pero como locos. No se genera aún lo suficiente. Fijaos que el catalejo tiene hasta sus propias marcas de la luz solar, ¿eh? Vamos a velocidad de trayecto, pero intento mirar a ver si vemos el barco. No podemos ir tan rápido porque vamos casi a contraviento. A ver si toman. Pero que es! Que se gira! Un barco a la vista! Si, si, eso que seれて el tema, a ver. Es un solo barco, nivel 75 y 20.000 reales, el impoluto. Vamos a hacer un intento, ¿eh? Tampoco creéis que vamos a hacer mucho Si veo que nos hemos quedado extremadamente cerca Entonces digo, ¡ay, casi! Y lo intentamos de nuevo Ay, no le puedo atacar desde lejos Empieza una animación De frente ¿Habéis visto lo que nos acaba de quitar? No veo ni su barra de vida Ah, vale, está ya a la izquierda Gracias por la información ¡Que no le quito nada! Tú, pero para esto tienes que tener el barco mejorado al máximo ¿Cómo va el tema? Ni llego Es que se mueve demasiado ¡Rápido! Vale, va a girar hacia la izquierda Pero no le llego Vale, hemos visto que ya no es buena idea Que se choque contra nosotros Bueno, hemos partido ¡Uuuh! Casi Eh, estaba cubierto, eh Me estaba cubriendo y todo Es que no le doy Va demasiado rápido Como para darle Agarraos 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 Máximo y todo No, 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 no Hasta luego No, no, no Frena, frena Venga Venga Lo más lejos posible de ahí Pero ni os lo penséis Además que hemos perdido todos los recursos que teníamos en... De munición me refiero Si hemos tirado 27 morteros Esos 27 se han perdido ¿Puedo ir allá al cabo este de buena vista? No podemos Pues en vez de eso Uy Tenemos que marcar la fortaleza esta Que es lo que quiero Contoy Es que está en esa dirección El problema es el barco Que vamos Que me ha destruido entero ¿Puedo hacer algún teletransporte En vez de a eso? ¿Algún tesoro de estos marinos Que tenga por aquí cerca O algo así? No No está disponible No se puede Sé que lo que os digo Tenemos que desbloquear parte del escenario Si no Nos va a resultar un problema A continuar con la historia Es que esos barcos Vamos ya Tienes que estar zumbados Para hacerlo Hay personas que lo que hacen Es bajarse del barco Desde muy muy lejos Y subirse Se cargan a todos Y luego Al acercarse con el barco Como no hay gente Se los cargan Lo que pasa es que Han puesto esto del evento Que yo en su momento No lo vi Que fuera Porque estuviera así Madre de azúcar No es suficiente Creo que han puesto esto De los eventos Por eso Porque había gente Que se subía al barco Se los cargaba a todos Y ya está Cuidado porque aquí hay tierra Cuidado porque aquí hay tierra Oye Vamos a ponernos a cantar No voy a hacer lo de los bichos Esos Lo de las pieles Solo me merece que la pena Que me den huesos Si no me dan tanto hueso Como parece A lo mejor me dan Uno o dos huesos Y lo mismo que os digo Si está estos barcos Pues está la gran ballena blanca Que avisan de vez en cuando Como que la has descubierto Y la ballena blanca Cuesta matarla Pero una brutalidad Eso sí que lo conseguí Venga no es mucha distancia Realmente Calcula 5 por 23 O sea que no es nada Un minuto En un minuto estamos allí Un minuto y medio Más o menos A ver si cada 100 metros Son 5 segundos Más o menos Vamos bien Uh estos me interesan Este sí Más que nada por el metal Hay que tener cuidado Vamos a todas Abordables Pero si es que ha flotado el barco Que parecen fuegos artificiales Vale aquí hay uno de estos fuertes Vale eso no es un marinero Eso era el timón Venga Venga ¿Quién ha dicho que podéis cargar mis cuerdas? Con lo que me cuesta Con lo que me cuesta mantenerlas Venga Pues nada Lluvia de balas Vamos a reducir el nivel De ese busca Estamos a puntito De subir una barra Además que nos han dado Una cantidad bastante de metal Una cantidad bastante grande De metal Vamos en esta dirección En serio nos está persiguiendo Ese barquito Está de coña Vamos a ver ¿Veis? Este es el que digo Que es una isla entera Estamos a puntito De llegar Nos queda un poquito Para llegar ahí Gracias por la información No me había dado cuenta De que nos disparan La cosa es que como son tantas Y están tan lejos No estoy apuntando a una Para cargármela Ve lo que os digo Que puede estar romperlas Un montón Vale Otro allí El problema es que me tengo Que acercar un poquito más Y no puedo Vale Vamos a acercarnos Un poquito más ahora Que en esta pared No hay casi nada Y otro más Vale Vale ahora A por el de la derecha A este de aquí Y uno más Y debería caer Seis Y se acabó Había uno más complicado Que este Yo creo Gracias Pero déjame girar Déjame apuntar Espero encontrar metal Metal y dinero El resto me da igual Venga Gracias por la información No entiendo Por qué lo tienen que decir Cada vez que eso Cada vez que me salto Al agua No os habéis dado cuenta De que me gusta Saltar al agua Que no lo he hecho Ya tres millones De veces Uh Hay tres oficiales Aquí Venga Inténtalo otra vez Ay la madre Que lo parió Vale Estoy buscando Los cofres Primero Que por sabid Si no os habéis dado cuenta No tengo dinero Ahora mismo ¿Lo puedo ver así? Vale Para ya Primero No se ha estado cerca Es que el cofre está Como el cofre está Metido ahí Venga Venga Quiero el cofre Nada más En cierto punto He hecho la opción De saquear Que deje de tirar petardos Es que eres muy tonto Ahí Ya está A por los generales El resto Nos dan igual Hola ¿Qué tal? Le picaba usted la espalda ¿No? Venga Venga A ver si podemos llegar rapidito Sí, sí Espera Ahora voy Uno Vale Este hay que esperar A que contraataque Si no a este No le matas Bueno La gente ya se ha rendido Así que aprovechamos Para recargar Y le robamos la munición A este señor Que seguro que tiene Que esta gente Sí Pero tiene munición Pues hemos subido A 900 de oro Teniendo 300 Así que no está mal No puedo Saltarme esta animación Y vale Ya tenemos un poquito Más de libertad Ahora sí Nos vamos a hacer Un teletransporte aquí Si podemos Sí Y continuamos Con la misión No sé antes Hacer un pequeño corte Porque si no No sé que La historia Se va a alargar demasiado Así que nada Espero que os haya gustado Este ha sido un poquito Una partida Un capítulo De abrir espacios Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Chao